Diablo, baby, qué rico This is the remix Si todavía no estás dormida Ya que tienes el control de mi vida Ponlo en un canal porno Y déjalo ahí Y jugar al último que se pueda venir Déjalo ahí Me quiero tatuar en tu cuerpo, my baby En tu cuerpo dejando la lluvia caer Complaciéndonos al mismo tiempo Como tiene que ser Y estamos repitiendo y casi va a amanecer Complaciéndonos al mismo tiempo Amándonos al mismo tiempo Bebecita, qué rico tu perfume Hueles al amor de mi vida Que no hay na' que esconder Si quieres yo te amé Ya me gusta cuando te viras Voy a dejar que cojas tú todas las posiciones Yo me encargo de las moñas y a las canciones Adiosito que me ayuda con las decisiones Que nos fuimos a capar aunque traje condones Te veo Que te la estoy comiendo, no lo creo Pa' calentarla, la trateo Pa' calentarla, la trateo Que rico huelen mis dedos Y como moja en la cama Es que ya viene de muerte Solo quiero darte Hasta por la mañana que te tengo ganas Ya, 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 ya Cuando me brinca encima no perdones Hasta que yo te diga Tú no pares No te me quites Ya la baby cari Azules son las luces Las desparlas contra la pared Solo con perecerla Su pastilla te va a durar Yo tomo, tomo, tomo Y siempre me quedo con sed De a ti En tu cuadro y paliendo La lluvia a caer Complaciéndonos al mismo tiempo Como tiene que ser Y estamos repitiendo Y casi va a amanecer Complaciéndonos al mismo tiempo Amándonos al mismo tiempo Mami, solo rego estado un momento ahí Yelo, baby, qué rico En la cama bien sudadito Tu bellaquera necesito Una vez escrito mi nombre En tu cuerpo queda inscrito Y vamos a comerlo Desde que hay un visto Mi boca corre Tu piel despacito Por todo el cuarto Se escuchan los gritos Mami, el placer no va a parar Baby, lady Extrañando estar contigo Cada vez que no estás cerca No tenerte es un castigo Matándome en cámara lenta Y contigo quiero amanecerte al año Sabes mi intención no es hacerte daño No te voy a enredar en mentiras ni engaños Y si eliges un camino Y si eliges un camino te acompaño Tú y yo, como tú y yo No hay nadie con quien quiera envejecer Tú y yo, como tú y yo No hay nadie más En mi cuerpo En mi cuerpo viendo la lluvia caer Complaciéndonos al mismo tiempo Como tiene que ser Y este amor repitiendo Casi va amanecer Oh, oh, oh Complaciéndonos al mismo tiempo Armándonos al mismo tiempo, eh Si todavía no estás dormida Ya que tienes el control de mi vida Ponlo En un canal porno Y déjalo a él Y jugar al último que se pueda venir Déjalo a él Me quiero tatuar en tu cuerpo, my baby This is a remix, yeah Lily Tenemos tu y algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes bien Nos quedamos calientes Y eso no está bien Pero si te vas Antes de matarme, bésame Y salir corriendo, escúchame La pase, cabrón, entiéndeme Pero si te vas Deja cicatrices en mi piel Da la media vuelta y quédate Que esto no se quede en TVT, yeah Tu silencio dice más que mil palabras Tú me acuerdas a esa canción Baby, ponte ready pa' que abra Porque nadie te lo hará como yo Tra-ca-tra, tra-ca-tra Con la mano en la rodilla y yo detrás Tra-tra-tra-tra, tra-ca-tra Dame la oportunidad Si te vas Antes de matarme bésame Y salir corriendo escúchame La pasé cabrón entiéndeme Pero si te vas Deja cicatrices en mi piel Da la media vuelta y quédate, que esto no se quede en TVT Que si te pienso, mami yo te violo con la mente Como una hoja de concierto, después de usarme me deja caliente Yo estoy loco de bajarte el panty, infraganti Dime cosas sucias, baby ponte en nati De cero a cien yo te doy un seis y nueve Dale vete si puedes, a que te escondo la ropa Te me trepo encima, debajo de la sábana Te enciendo pa' que no te vayas Te tengo moja pa' que no te vayas A que te escondo la ropa Te me trepo encima, debajo de la sábana Te enciendo pa' que no te vayas Te tengo moja pa' que no te vayas Tenemos tú y yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Nos quedamos calientes Y eso no está bien Pero si te vas Antes de matarme, bésame Y salir corriendo, escúchame La pase, cabrón, entiéndeme Pero si te vas Deja cicatrices en mi piel Da la media vuelta y quédate Que esto no se quede en T.B.T., yeah Let me talk about this, baby Let me talk about this, baby Let me talk about this, baby ¿Quién suele? Desde hace tiempo, eh Yo quiero llevarte lejos Si me permites, te lo juro que será diferente Sé que te han fallado Un montón, pero atrévete ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo Ya siento hasta que te combino Baby, solo atrévete ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo Ya siento hasta que te combino Baby, solo atrévete ¿Qué opinas si te vas conmigo? Baby, solo atrévete ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo Ya siento hasta que te combino Baby, solo atrévete ¿Qué opinas si te vas conmigo? Dile a tus amigas que te tapen, eh Dale, ven sin miedo, nena Te cumplo el traje de baño, no me tengas pena Apúrate, vamo' a ver sano en la playa Entre el sol y la arena ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo Ya siento que hasta te combino Baby, solo atrévete ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo Ya siento hasta que te combino Baby, solo atrévete Diciéndote esto, hago lo correcto Yo creo que tú estás confundido Y me toca ser honesto Yo también siento que hicimos el amor No voy a negarte, se sintió cabrón Enamorarse nunca fue una opción Imagínate encima de mí Haciéndome lo que te diga Tú querías algo que durara Pero nadie dura toda la vida Imagínate encima de mí Haciéndome lo que te diga Tú querías algo que durara Pero nadie dura toda la vida Y aunque suene como un puto Me hablan de amor, ma' y me visto de luto Bebé, nuestro porcentaje diminuto Si Juan Gabriel canta amor eterno y dura 3 minutos Te recuerdo encima de mí Haciéndome lo que te diga Te recuerdo encima trepa Y la mente daña Mientras yo te tocaba Y tus amigas pueden hablar Pero nunca opinar Porque a ti te gustaba Repitamos todas las poses Pon video pa' aprenderte Pero no me pongas la presión así Lo hacíamos en el cuarto, en la cocina En la marquesina Pa' que dañarlo si está cabrón así Nadie dura toda la vida Yo debajo y tú arriba Las bellaqueras no se olvidan fácil Imagínate encima de mí Haciéndome lo que te diga Tú querías algo que durara Pero nadie dura toda la vida Imagínate encima de mí Haciéndome lo que te diga Tú querías algo que durara Pero nadie dura toda la vida Nada dura toda la vida Ni siquiera las heridas El tiempo se va enseguida Tú aprovechame Hoy estamos aquí, mañana quién sabe Así que déjame en la puerta sin llave Pa' que te coma y no le pongas punto No sé si vamos a estar la vida juntos Hay corazones que se separan Y sentimientos que nunca paran Salió del club y me llamó pa' verme Y yo pensaba que era pa' coberte Se arrodilló a tratar de convencerme Que me quería pa' ella solamente Nuestro amor es de mentira Como va el weekend y en el weekend si quieres lo hacemos Y después ni nos vemos Cuando se te olvida el amor Volvemos y lo hacemos Imagínate encima de mí Haciéndome lo que te pida Tú querías algo que durara Pero nadie dura toda la vida Imagíname si metí Haciéndote lo que yo diga Tú querías algo que durara Pero nadie dura toda la vida Y no es verdad lo que te dijeron Sobre el amor Te duele menos si en medio no hay nada de ilusión Pídeme lo que quieras del pan y elige el color Pero no me pidas que te entregue mi corazón Yo también siento que hicimos el amor No voy a negarte se sintió un calor Enamorarse nunca fue una opción Si ayer nos comíamos sin las luces ¿Cómo puede ser posible que me acuses? Si yo decía cómprate lo que te guste Y también como nadie te lo puse, ya, ya Dime que tú esperas de mí No creas mujer que yo esperaré por ti Me da el tiempo sacado y ya me tengo que ir La paciencia se agoté y yo no voy a insistir Y aunque quiero bebé, no puedo Aunque me muera de deseo No estás pa' mí por lo que veo Ya sé que tú no estás pa' mí Mientes, lo sé, pero te creo Aunque puedo, bebé, no No te creo, y si te picheo Cuido que te enamoras de la suerte de los veos Me la paso viéndote en Insta, ni me lo creo Me voy loco que no te deseo, pero te texteo Hola, si no va a cambiar, quédese sola Mejor es perderte que perder las horas Me dijo te amo y fue de embuste Tu cama tiene la culpa que me guste Yo sé que no es en serio Me di cuenta desde que la busqué Me dijo te amo y fue de embuste A su sistema puede que me ajuste Pero como novia no, no se me disguste No quiero un pedazo de tía Yo te quiero completa Te quiero completa, baby No te quiero compartirla Yo te quiero completa Te quiero completa, baby Y no sé qué pasa después de esta cerveza A ver si prendo una, pues te doblo la cabeza Esperando que me escriba porque en verdad me interesa Aunque sea tu plato de segunda mesa Y de lo balsa Y después no hace nada me rechaza Te estás buscando que te coja en alta otra vez Y que te rompa otra vez Y aunque quiero, baby No puedo No puedo Aunque me muera de deseo No muero No estás pa' mí por lo que veo Yo sé que tú no estás para mí No te lo sé, pero te creo Aunque me muero Aunque me muero La mentira más famosa de mi ex es que me olvidaron Que ya me borraron, pero me obligaron A llevarme a sus amigas, yo con ellas gano Ahora es Valentino, si nos ferragamos No me llames, yo te llamo Pensé que navegaría por tu agua y me ahogué en los llanos No pusiste de tu parte, yo tampoco de la mía Por eso fue que al final fallamos Nuestro amor es de condones Tú eres la musa de los temas que uno compone Los cuartos de hoteles los pedía con balcones Y la realidad del caso es que pa'l sexo no se opone Aún me busca Dicen que cuando es prohibido es que me gusta Yo la puse en poses que ni en camasutra Tengo dueña y ella dice que la vida es injusta Si ya sabes que eso, ¿quién está matando la liga? ¿Por qué carajota tirándole a mis amigas? Dicen que me quieres, pero ya sé que es mentira Papi, el mundo gira y te va a regresar Lo que conmigo estás haciendo mal Y aunque en mente sabes que no es igual Dicen que no en el día, pero por la noche me di cuenta Que me tiraste la señal No te quiero compartir, te quiero pa' mí completo Si quieren secreto no voy a discutir Pero si estás jugando, entonces mi amor también te reto Cambiamos el libreto y te vas a arrepentir Y aunque quiero beber no puedo No puedo Aunque me muera de deseo No muero No estás pa' mí por lo que veo Yo sé que tú no estás para mí Miente, pero sé la verdad Tu mentalidad no va de acuerdo a tu edad Será solo una noche, no será una eternidad Si como baila lo hace tengo curiosidad Y te lo juro que trato Me desvela mirando tu retrato Botella de whisky, la buca al tabaco Trato de sacarte de mi mente y no te saco Fue un azarte, un atraco Confiéseme en lo que sientes, mujer Confía en mí y nadie lo va a saber, bebé Tenemos poco tiempo pa' perder Juega conmigo y no voy a caer otra vez Tú no tienes piedad Aparece y de repente te vas Ay, qué tan importante será El mensaje que te llegó que no dejas que veas Yo no estoy pa' esto Pa' el carajo tu pretexto Pa' sacarme el odio que tengo adentro Un perreo de eso Que en la pared me tengan preso Hasta que en la noche me voy a olvidarme de ti Pero de la nada Tu recuerdo vuelve a mí Eres la única Que gana encima a mí Hoy quiero hacerlo Como aquí llave en el balcón, ey Pero no sé a quién le miento Si yo nunca tuve tu corazón, ey Y aunque quiero bebé, no puedo No puedo Aunque me muera de deseo No muero No esté pa' mí por lo que veo Yo sé que tú no estás para mí Miente, lo sé, pero te creo No esté pa' mí por lo que veo oston Brabo, Alejandro OMB Esa nena cuando baila me vuelve loco y yo pago ese show Es que ella ahí está pero la motivo el dembow Y si la llevo a besar Yo sé que tú te vas a estremecer Después me pedirás un poco más Haré que se te erice toda la piel Hola, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga pa' que me tire la buena Oh yeah, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga pa' que me tire la buena Y siempre me quedé con las ganas de treparte y subirte La falta que irte por este yo soy ICD De tu cuerpo a mirarte y nunca se me empana Y las ganas que tengo de darte y chica, ven Ven ya que en la pared siempre capé Ven conmigo hasta otra vez quiero saber Si te mueves como bailas, si te mueves como él Lo repetimos cada vez Tú me tienes huqueado, wow, wow, activado, wow, wow Tú me conoces y te has rebatao, wow, wow La noche prende y los ojos apagao Igual sigo confiao Que si te llevo a besar Yo sé que tú te vas a estremecer Después me pedirás un poco más Para que se te erice toda la piel Hola, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo El que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga pa' que me tire la buena Me diseñó en el All Star, right? You, oh, baby Hace tiempo no te veía Yo soy el que tu amiga decía El que le contaba las cosas que te haría Pura suciería Discúlpame que sea tan grosero Es que de verte yo me acelero Si tengo que esperarte yo espero Por ti la cuenta la dejo en cero Y es que una baby como tú no se ve todos los días Rica ya tú te ves con ropa y te quitaría El pantecito con la boca y de todo te haría Si en la cama conmigo te enredaría Oye, ma Oye, ma De tu cuerpo soy fanático Oh, oh Y si te pruebo puede que me vuelva a disco De tu cuerpo soy fanático Oh, oh Y si te pruebo puede que me vuelva a disco Oh, oh Oh, oh No sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Ok Soy yo El que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga pa' que me tire la buena Chas Yeah, 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 yeah Ok 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 Hola Tía Peña Quiero saber tu nombre y quizá Tal vez Algo podríamos tener No sé Si me pensaste como yo te pensé Fue que yo me acordé Que ayer Tú Lejaste en mi cama toda tu ropa interior Y hoy te estoy buscando pa' pasarla cabrón No sé lo que tiene esta hora la shorty Modelan su story Ayer en la noche empezamos y la disco encendía Y tú prendías Anoche lo hicimos en el carro y hoy ni me conocía Qué rico lo hacía, bebé Ayer en la noche empezamos y la disco prendía Y tú encendías Anoche lo hicimos en el carro y hoy ni me conocía Qué rico lo hacía, bebé Nosotros haciendo la trago y los asientos pa'lante Pegaba el volante Besándome el cuello me dice Que quiere que le ponga reggaeton de antes Triple X Cuando arriba la PP Te tiene pensando como te azote Tú me llamas y le llego a tu casa fest Yo tengo una gata que me gusta Es media masoquista y le gusta por letra Conmigo siempre bebe pero de vez en cuando a ella le gusta fumar Cuando le meto Se nos forma el capsulón hasta el techo Yo la quiero porque es un booty nuevo No necesito otra más, baby, por eso Ayer en la noche empezamos y la disco encendía Y tú prendías Anoche lo hicimos en el carro y hoy ni me conocía Qué rico lo hacía, bebé Ayer en la noche empezamos y la disco prendía Y tú encendías Anoche lo hicimos en el carro y hoy ni me conocía Qué rico lo hacía, bebé Y eran las doce y entre caricias y roces Yo hice lo que quería solo para que tú goces Soy tu esclavo Dime qué hago Pero por favor no digas que no me reconoces Porque fue mágico Comer tu cuerpo exótico Yo estaba enfermo de amor y tú fuiste mi antibiótico Te mordí a los labios, tú decías dame Que te llevará al cielo y que el momento no acabe Shorty cómo te va El perfume de tu cuerpo no se me va Los cristales empañados por la humedad Y los condones de la gaveta por si se da Si se da, da Tú eres adicto al perreo Pero más abella que yo Sesenta y nueve posiciones y nos vemos Tenemos un vicio que siempre los dos queremos Otra, otra noche, otra Llevo barretica pa' prenderme a otra Otra, otra noche, otra Con ese culito me buqueía Parse, tiene que moverse Pues hay que a pasearla Llegan y la Merced Ve que más fue es que hay pa' hacer esta tarde Pasé por el barrio antes de venir a verte, yeah Ayer en la noche empezamos y la disco encendía y tú prendías Ayer empezamos en el carro y hoy ni me conocías Qué rico lo hacías, bebé Ayer en la noche empezamos y la disco encendía y tú te prendías Ayer empezamos en el carro y hoy ni me conocías Qué rico lo hacías Desde que estábamos en la high Escribías mi nombre en tu cuaderno Yo pienso en ti cuando estoy high Y ahora picheas pa' comernos Dame un ratito y más na' Después si quieres no te escribo más na' Parezco Google buscándote Quiero hacer una serie que se llame toda la noche dándote, baby Dime si andas con ese bobo andas sola Yo en el Mercedes y él te tienen el coro ya Si un día de esto baby él a ti te descuida Yo voy a hacerte mi M Cuando vamos a vernos pa' comernos Si se te olvido yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía, yeah, yeah Cuando te venía, yeah, yeah Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvido yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía, yeah, yeah Cuando te venía, yeah, yeah Te digo cuándo, ahora, dónde y pasa Que le pa' que a la gente de Waze Pa' que borre el location de mi casa Vendo noviecito, cuernudo a la brasa Y si mi plan fracasa, mañana vuelve y pasa Acuérdate cuando lo hicimos En el carro, en la cocina Esta serie no termina Baby te tenía siempre encima Piensa en un número, ya te lo imaginas Dice que me vaya, me pide que me quede Tú siempre estás jugando, contigo no se puede Hasta que te me traes pa' encima, yeah Te pongo disciplina, yeah Nunca la dejo caer, siempre me pido otra vez Otra vez la tengo llamándome No se olvide de cómo la traté Que lo planeé, todo se lo cambié Y su novio ahora se volvió su ex Ey, mañana avísame si acaso te demora Enseñarte cómo una pussy se devora Y una nueva es ella al revés Tú sabes cómo es, en menos de una hora Chore, yo sé tus problemas con los jumpers No te acabo el bumpers Tú entras en ese party Y que vas con tus amigas solas Que en mi cama hay un party Ellos chingiles mames Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvido yo te lo recuerdo Cuando te lo hacía, ya, ya Cómo te venía, ya, ya Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvidó yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía, ya, ya Cuando te venía, ya, ya ¿Qué fueste de Alzheimer? Se te olvidó todas las veces que te comía en el driveway De desayuno de cena te batía la maicena Y ahora le dice que no estuve en la escena Para, deja de estar metiendo feca Si te lo hice hasta dentro en la discoteca Por FaceTime te ponías el cara Y tú te tocabas Dime cuándo nos tomamos el olfachón Ponme un capchón Y al novio tuyo le ponemos los cachos Yo quiero repetir la dosis Tú que no y yo que sí Otro en el jacuzzi Suave Que tu gato ya no puede vernos Pa' comernos Siempre tenemos que escondernos Yeah Que chimba como en el colegio Mami si te llamo es pa' poder hacerlo Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvidó yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía, ya, ya, ya Cuando te venía, ya, ya Han pasado días y yo Sigo pensándote ahora Son las tres y media de la mañana Y sé que quieres ahora Yeah A mí me gusta cuando vas a downtown Yo soy adicto de ti, estoy ambiciado A ti te gusta cuando bajo downtown This is the real man Te invito a comer El amor me queda riquísimo Preparé ya el plato explícito Vas a probar y volver Y nos vamos a envolver Es una cosa de locos Como ese culo me tiene enviciado Desde que lo hicimos me quedé buqueado Tus envidios se quedaron grabados En mi mente Dime si esta puedo, papi, pa' esta noche Quiero que me quite este pantisito dolce Dime si esta puedo, papi, pa' esta noche Que yo quiero darte Ponte encima de mi bellaquita No calles lo que sientes si gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Se te nota en la cara, ma' yo sé que estas bellasca Te pusiste el baby door de Victoria y si crees la taca Trépate encima, vamos a hacerlo en la butaca Papi ya llegó, van el sin igual clavar teletaca Ella gritó y despertó a los vecinos Llamaron los guardias cuando ella se venó Quieren tumbar la puerta pero bro de la seno Señor oficial no sabe lo que intervino Ven papi ven que te tengo una cosita Yo le di cariño pa' que estés suavecita Tú le das lo que ella necesita Dame duro duro ponme a gritar A ti te gusta cuando bajo downtown Te pones bellaco cuando soy underground En las que le dan acá abajo y no se quitan Porque en Brasil todas son unas bellaquitas Tú me pones a mi bellaquita En la cama yo soy tu boquita Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Mi bellaquita bellacona Tu mamita me le hizo culona Y yo le puse gris en la blanco Porque chinga como la patrona Si, de su combito ella es la líder Los patitos mi gilfiger Yo acabando con el digger Y si paro dice sigue Se pone caliente como actriz de porno Miami me usa, me encanta el soborno Baby, siempre que tú quieres pa' yo no te pongo excusa Dile a los vecinos que no nos dañen la musa Criminal, crí criminal Ponme la esposa que soy tu criminal Por ti, cometo el delito que tú quieras baby Tú solo me mires y yo me pongo horny Tu actriz de porno, tú en la pose que quieras en la cama Ponte encima de mi bellaquita No calles lo que sientes si gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan las guardias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Señor oficial Yo la puse a gritar No hizo nada malo pero la tuve que castigar Tiene carita de que no falle una misa Pero le encantaba ella aquí al bajo la frisa Y mi único delito fue comerme ese culito Yo le di nalgada porque no quería besito Y por eso fueron los gritos La víctima gritaba que rico Si en tu cama rolaras Diría que llovía cuando te rompía Siempre con altura como Rosalía Yo quiero chillar pero ella quiere sex Yo la quiero también pero no como flex Es tiempo de apagar el cel Si ella es guayaca me quiero parecer No quiero parecer Ponte encima de mi bellaquita Let's go Remix No ninguna quiero tocar La familia Fueron meses buscándote Pero no te encontré ninguna Me imagino bellaqueándote Pero no me quedes ni en pintura Tú eres el manico mío y yo tu loco Dándote like en Instagram a veces toco Ese culito cuando vas con ese jean apretado Yo sé que te has enterado This is the remix Te pido porfa no te vayas Quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote Me tienes como un loco buscándote No te consigo Me tienes como un loco buscándote A ninguna quiero tocar Por estar contigo Te pido porfa no te vayas Quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar Por estar contigo Me acuerdo cuando te quitaba la toalla Y tu cuerpo con sabor a playa Hey Baby yo me lo comía Tú me dejabas pasarme de la raya Ahora no te tengo en la noche Vuelve por favor no te vayas No me olvido de todas las poses Y tu lengua con esa pantalla Dame otra noche travesura Cómo me lo hace tan dura Ella con el mío se jura Extraño verte desnuda N.I.C.K. Me hace falta como el argentino el mate Esta cuarentena no me late Baby Estoy bebiendo mucho por pensarte Y esto no me ayuda pa' poder recuperarte Mamacita como tú te mueves Me he robado a muchas que no me entretienen Aunque los y mi ni que no estés me duele Verte con él en fotos eso más me hiere Me escribiste después lo borraste Eres inestable y a veces me textea Que la busque dice por la noche Solo me río después que me picheas Te pido por favor no te vayas Quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar Por estar contigo Baby girl Dime dónde te has metido Si nadie te ha corrido Tú no sabes cuántas veces a Dios yo le he pedido Me cansé del frío Se acercó y me dijo La sabana la soltaste y ya te había bendecido Lo he intentado tanto y yo no le he convencido Dice que la vida es una y yo he hecho hasta trío Pida lo que tiene mi viejo me lo digo Si quieres un ejemplo aquí sigo jodido Me escribiste y después lo borraste Eres inestable y a veces me textea Que la busque por la noche Solo me río después que me picheas Desperto de madrugada y te veo preocupada Buscando la contraseña de mi ser desesperada Según tú tienes la corazonada Que me veo con otra pero no hay prueba de nada El whatsapp me lo hackeaste Las compras las chequeaste Pusiste a tu amiga que me hablara pa' probarme Yo pendiente para que nada te falte Y tú pendiente que el culo voy a robarme El whatsapp me lo hackeaste Las compras las chequeaste Pusiste a tu amiga que me hablara pa' probarme Yo pendiente para que nada te falte Pero me pillaste y eso es lo que arde Te pido porfa no te vayas quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo Te pido porfa no te vayas bebé Que me muero desee Y es a ti que yo quiero vir a la revés Sé bien que la cagué Y las noches son un fantasma Ahora me visita el calma No quiero que pienses que Me la paso aun con esta loca Yo esa vida la dejé Pensando en ti me pasé de copa Ella me suena el rincón y no doy contigo Pino tinto y llega a tu recinto Aun recuerdo cuando echábamos el quinto Tú estás lejos para todo tan distinto Te pido porfa no te vayas quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo This is a remix Son las doce tú me dices si al gareta nos vamos Tú sabes mejor después que quemamos Dame una señal y nos quedamos Haciéndolo tú y yo bien rico Una onza de creepy Contigo la paso happy como hippie Bebecita es que me la pones fácil Siempre está moja tú debes ser pieces Te dejé en la casa después de hacerlo mami Después de hacerlo Pregunta a la niña 3M que hace en línea daddy Que más pues Sigo aquí pensando en que Sigo aquí pensando en que En que rico fue En que rico fue En que rico En que rico Que más pues Sigo aquí pensando en que Sigo aquí pensando en que En que rico fue En que rico fue En que rico En que rico Ella me escribió después que la guayé Porque me vio en línea preguntó si ya llegué Que si me gustó Ella quiere saber porque tiene curiosidad y quiere volverlo a hacer La llamé por la cámara porque se quedó caliente Quiere que le enseñe lo que le dañó la mente Es una loquita de eso yo estoy bien consciente Y se quita la ropa y me mude la frente al lente Y mami por la webcam Y enséñame lo que yo me comí hace ratito Y mami por la webcam Que si tengo que virar pa' ya voy rapidito Que más pues Quiero decirte que ya te dice Y que en todo el vuelo yo te prende En la cama como te desnude Aún encima tengo tu perfume Solo besarte la nota me sube Yo me caliento al pensar que te tuve Tú vas a acércame de allí y me mude Yeah, 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 yeah Ya llegué a la casa Después de hacerlo mame Después de hacerlo Pregunta a la niña Trece AM que hace línea, dale ¿Qué más pues? Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue, en qué rico fue En qué rico, en qué rico ¿Qué más pues? Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue, en qué rico fue En qué rico ¿Qué pasó? Tú eres una chimbita De ojos claros y piel morenita Que le da tabajo y no se quita Consigue lo que se antoa No creen amor a primera cita Pero conmigo sí que se excita Si le da tabajo pues con ella voy Si me pide un beso yo se lo doy No me estés buscando que yo siempre estoy Viajando al mundo pero de medalla soy Ay, qué rico fue desnudarte Mami, el victoria quitarte Te lo juro pa' la próxima no llevo la corte Que tengo que cuidarme Pero por el cuello te besé El miedo te quité Y cuando terminamos Ay, qué rico fue Qué rico fue Lo hicimos otra vez A tu casa te llevé Pero como quieras con las ganas me quedé Y te dejé en la casa Después de hacerlo mami Después de hacerlo Pregunta a la niña Pregunta a la niña Sigo aquí pensando en ti otra vez Ya me fui de Medellín Pero sé De prontito estoy devuelto otra vez Es que no paro de pensar en qué rico fue La cama como chocaba con la pared Tú diciéndome al oído maltrátame Como si no hubiera nunca una segunda vez Baby Tres AM y sigues desnuda en mi cabeza Qué rico fue Mezclar la crema con cereza Rompimos todo Sé que te debo una mesa Anda loquito enséñame algo por el Face Por la hueca Mmm Y enséñame al listo Aunque sea de leito Soy fanático de to' tu grito Te necesito Dímelo Zed Te deje en la casa Después de hacerlo mami This is a remix Pregunta a la niña Tres AM que hace en línea daddy Qué más pues Ya parche Este sex Yo dime a ti pa'l mundo entero, parcero Dímelo Flow John Mel Diver Rica Music Rich Music The Avengers Hoy sale pa' la calle sin rumbo La rutina va a cambiar Bando pa'l carajo a to' el mundo Taco, cartera y labial En su uniforme lo conozco yo Que está soltera lo presento yo Y puesta pa'l perreo igual que yo Guaya con la mano en la pared No le hablen de amor en la pared Es que la baby vino a eso Dice que enamorarse pa' qué, pa' qué, pa' qué Pa' qué, pa' qué, pa' qué Les gusta el reggaetón y el humo Un perreo lento en lo oscuro Les gustan con que charm con el pelo suelto Ella rompe la dica y tiene to' los jebos Ella tiene un man así Que la pegue a la pared y la haga sentir Ella mezcla el truci con un poco de weed Me baila encima el popo con el ritmo del beat Que no pare GZ Perreo, jackeo No le hablen de amor quiere guayeteo Ese booty quiere joda Estar soltera está de moda Dj por la demo pa' que no mueva No tienes que decirle que está buena Eso ella lo sabe bien La disco la pillé con la mano en la pared Guaya con la mano en la pared No le hablen de amor en la pared Es que la baby vino a eso Dice que enamorarse pa' qué, pa' qué, pa' qué Con la mano en la pared No le hablen de amor en la pared Es que la baby vino a eso Dice que enamorarse pa' qué, pa' qué, pa' qué Y yo la pillo en la pared Y la aprieto en la nalga Y le dejo saber que estamos en la misma ganga Esto se puso bueno y na' Tu vacío yo lo lleno Cuchi cuchi Antes del motel un sushi Te la trae baby tu sí Que eres una como tú ninguna Siempre mojadita y juicy A ti te gusta que tú y yo Perreamos sin amor Tú quieres, yo quiero Así que dale Porque hace tiempo que tú y yo queríamos Aprovechemos que la disco ya cerró Pero la noche todavía no acabó Vámonos pa' casa, música en la terraza Y baby Guaya con la mano en la pared No le hablen de amor en la pared Es que la baby vino a eso Dice que enamorarse pa' qué, pa' qué, pa' qué Con la mano en la pared No le hablen de amor en la pared Es que la baby vino a eso Dice que enamorarse pa' qué, pa' qué, pa' qué Pa' qué, pa' qué se va a enamorar Si ella quiere salir, si ella quiere janguear Subir una foto a su Instagram La mentanga porque siempre se va a virar Ella es un caso y no federal Se moja toda y ni sabe nadar Tiro la mía siempre pa' ganar Tengo el Closet y Orlan en una final Se sabía lo que vino, mi music la provoca Con dos copas de vino se pone un poco loca Mamacita, entrémos en calor Yo vine a bailar, yo no vine aquí a hablar de amor En la pared perreamos Esta noche nos matamos De ahí nos saquen las manos Igual hemos fui yo en la pared, en la pared Ya se dio con sus amigas pa' salir flow con esta playboy Tú sabes ellas como son Yeah, fuman, beben y se van de misión Se grabó un video con mi canción Hoy salió suelta y soltera pa' la carretera Con un papelito que guardo en la cartera Pero no quiere novia, solo quiere un plonilla No quiere a nadie, solo quiere vacilar Vaya con las manos en la pared No le hablen de amor en la pared Es que la baby vino a eso Dice que enamorarse pa' qué, pa' qué, pa' qué Con las manos en la pared No le hablen de amor en la pared Es que la baby vino a eso Dice que enamorarse pa' qué, pa' qué, pa' qué En serio Yo sé que tus labios conmigo quieren algo serio Si estoy en lo cierto confiesa y deja el misterio Yo, 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 yo Una relación suena cheesy Pero si te da una bella crisis Solo Úsame como una porno, baby, úsame Como si fuera la última vez Como que el tiempo no va a volver Solo Ya vengo por el retorno Yo quiero tu panty de adorno El carro en hotel yo lo transformo, yeah Velita pa' calentar el entorno, sí Con un video no me conformo, yeah Chingar la noche entera es la meta Dime qué quieres que te prometa Yo te quiero pa' mí y completa Compra el mundo, ahí está mi tarjeta Úsame como si fuera tu juguete preferido Yeah, 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 yeah Yo te cojo y nos cogemos como nunca hemos cogido Una, na, na A mí me gusta porque fresa y porque siempre estaba fresa Siempre luce de princesa Pero traviesa y le encanta cuando el nene la atraviesa Ella suelta y nunca tiesa A sola Se quita la ropa y lento me baila Yo tengo una amiga y me dice tráila Al lado le di un taste como Tyga Úsame como una porno, baby, úsame Como si fuera la última vez Como que el tiempo no va a volver Solo Úsame como una porno, baby, úsame Vamos a chingar por última vez Como que el tiempo no va a volver Tiene a todo el mundo buscándola Dice que en mi casa está secuestrada Un video en mi cama es posándola Dice que aquí se quiere quedar 69 posiciones y la dejo Yo lo sé, cogemos como conejo Y eso es lo que a mí me corre de ti Que se muerda que estoy puesto pa' ti Déjale saber Yo no puedo compartirte Eres como la clave de mi celular No es necesario decirte que Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie A mano armada fue que te robé Y él como un loco anda buscándote Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie A mano armada fue que te robé Y él como un loco anda buscándote Te quiero pa' hacerte feliz enseguida Hagamos un trío tú y yo y toda la vida Que no te tengan insta no es que no te siga Te quiero pa' mí, no importa lo que digan Todos A veces me enojo Dime qué ves, ya que tú eres mis ojos Hablando claro de la 40 y me despojo Pero dile que están vivos Por vivo y no por flojo Caras vemos, corazones no sabemos Pero a ti te conozco hasta el pueblo Ay, seo, shi, pego, flow, michel, tela Tú querías bellaquear, pues mala 69 posiciones y la dejo Yo lo sé, cojemos como conejo Y eso es lo que a mí me corre De ti Que eso es verdad que estoy puesto pa' ti Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie A mano armada fue que te robé Y él como un loco anda buscándote Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solito pa' mí, no te comparto con nadie A mano armada fue que te robé Y como un loco anda buscándote No te confundas con mi flow, un rosario, tijera Que por más que parezco mala, no estoy pa' cualquiera No soy la más que la mete, ni tampoco la más bonita Pero le gusta el piquete, el flow de esta mamá Tenés ni Gucci, ni Prada, ningún Louis Vuitton No queda nada de eso pa' en tu habitación Voy a llevarte preso en mi peli de acción Va a sentirme en tu beso y en tu corazón Bebé, ¿quién era esa que te causa tanta tristeza? Te llena de dudas, te da dolor de cabeza Si pelea conmigo lo resolvemos a la pieza Y si no llegamos lo hacemos encima de la mesa Ya, 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 ya Y ahora yo soy el que te lo pone a ti sin condones Y ella no lo puede evitar Y si le duele, que lo abandone a mil cinco bonés Pa' que no te supo cuidar Baby, solo apaga tu teléfono Cuenta la balanceaga, dale, vámonos Cogemos carretera y perdámonos Y como caníbales, más como no Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie La mano armada fue que te robé Y él como un loco anda buscándote Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie La mano armada fue que te robé Y él como un loco anda buscándote Así como suena ayer ¿Cómo estás? Yo te quiero pa' mí, pero en la lenta ¿Cómo me calientas? ¿Cómo tú te sueltas? Entiende que tú eres mía y no te voy a prestar Yeah, sígueme que yo te sigo Llegando a Medellín, te traigo el anillo Y al pirobo de tu novio yo me lo deshilo Y en los hoteles picheo porque estoy contigo Que te siga buscando, que él no te va a encontrar Ahora estás conmigo y él no te va a tocar Y que no trate de esforzar porque le puede costar Y aunque no tenga sueño, lo podemos acostar Estoy sin hablar porque no soy de roncar Pero tú eres mía, lo tienes que aceptar Que ahora conmigo es que vas a despertar Y solamente él te puede imaginar Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie Amor armado fue que te robé Y él como loco anda buscándote Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie Amor armado fue que te robé Y él como loco anda buscándote Como un loco, él te anda buscando No se da cuenta que está picheándolo Siempre que te llamo, está ignorándolo Porque estás conmigo nena, díselo Díselo, que tú a mí me quieres que él ya se jodió Por otras mujeres no vas a volver Por más que te esperé Y ahora yo soy al que tú prefieres Yo no puedo compartirte Eres como la clave de mi celular No es necesario decirte que Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie Amor armado fue que te robé Y él como loco anda buscándote Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie Amor armado fue que te robé Y él como loco anda buscándote Yo te conozco, lo veo en tu cara No te comportes conmigo, puedes ir mala Seré tuyo por esta noche Te soltarás antes que desabroche el cinturón Dime qué posiciones tú quieres Sé que tienes novio, pero a mí es que me prefieres Seré tuyo por esta noche Prepárate, bebé, porque hoy yo quiero comerte toda Verte las a medias o te beso toda Quédate conmigo y les picheo a toda Como tú ninguna, tú le ganas toda Por eso, bebé, yo quiero comerte toda Verte las a medias o te beso toda Quédate conmigo y les picheo a toda Te tienes seca y yo te mojo toda Yo te mojo toda, bebé Todo el mundo te quiere porque como tú ninguna Y yo por ti saco hasta poder y te bajo la luna Hay muchas mujeres, la vida es solo una Y solo dime que sí pa' ponértelo de una Bebecita, solo avisa Pa' subir los cristales, prender y quitarme la camisa Quiero que seas mi sumisa Si quieres tómate tu tiempo tranquila No tengo prisa que la noche joven Y el evo tuyo no se da cuenta Ese cabrón FK no tiene lo que aparenta Eres mucho pa' él